Vemos a los participantes de la tercera carrera de esta nueva jornada de carreras nocturnas en el hipódromo de Madrid. En la Zartuelas el premio Velázquez. 1.800 metros la distancia para todos los participantes que son 10 y que se los presentamos de inmediato con el número 1, Ridge City. Número 2, Indian Drans con el 3, Betonia Mantilla, 4, Calamargo, 5, Marengo, 6, Ramada. Número 7, Castellana, 8, Lodosa, Núvera, Sayani con el 10, Nesta. Referencia de taquilla, dividiéndose a ganador, favorito el número 1, Ridge City cotiza a 2.70 segundos, favorito el número 2, Indian Drans a 3.50. 1.2, Ridge City, Indian Drans, favoritos para esta tercera carrera. Un lote total de 10 participantes. Ahí tenemos el número 7, Castellana, con la montada de Jaime Geraber. Lleva el peso más liviano de la carrera, por tras solo 49 kilos. Igual que el número 10, Nesca, que se le ha montado por su hermana, por Lucía Geraber. Hoy se enfrentan por primera vez los dos hermanos, Lucía Geraber y Jaime Geraber. Hijos de un grandísimo yokei, como todo Geraber. Bueno, lleva los pesos más livianos, es muy seguro, muy probable por lo menos, que sean los que salgan al frente. Dando la cara de inicio, marcando el paso. Y ahí es el número 5, Marengo, con la monta de Jorge Orcajada. Ahí tenemos ese paneado en el plano, viendo las caras de los caballos una vez dentro. Bonita imagen y ahí nos queda, a ver si finalmente Marengo, bueno, tiene más intención de ir hacia atrás que hacia adelante. Todos a la espera de que entre ese número 5, Marengo. Recordemos, favoritos 1 y 2 en Red City e Indian Drums. Ahí tenemos a Marengo, ganador en su última actuación. Hace un mes. Veremos si hoy repite. Y dobla victoria. Entra ya Marengo. Se cierra todo preparado, todo dispuesto ya para que dé comienzo. Y se hace ahora. Se da la salida a la tercera carrera. El premio Velázquez, 1.800 metros con 10 participantes. Se pone en punta el número 10 en Nesca. A su par cerquita el número 7, Castellana. Y bueno, los dos hermanos, Lucía Geraber y Jéves Geraber. Primero y segundo. En tercera posición, el número 8, Lodosa. En cuarto lugar, el número 6, Ramada. Quinta posición para el número 1, Red City. Hace una jugada, Regulín. Se va abriendo hacia el exterior. Detrás, él intenta situarse el número 9, Daxayani. Más atrás, el número 2, Indian Drums. Cerrando atrás, Calamargo. Junto con la chaquetilla naranja de la cuadra del número 3 de Betonia. De la cuadra, Madeleine. En punta el número 10, Nesca. Primero Nesca. Segunda posición para Castellana. Primero Nesca. Segundo, Castellana. Tercero, Luchio Lelol. Cuarto, el favorito. Ahí viene el Red City. Progresando y avanzando hacia las primeras posiciones. Detrás del Ramada, Daxayani, Indian Drums. Vemos al número 5 de Marengo. Y cerrando el grupo el número 3 en Betonia. Se escapa Nesca. Primera posición para Nesca. Entra en la curva del pardo con Nesca. Primera posición con 4 o 5 cuerpos de ventaja. Primero el 10, Nesca. Segunda posición para el número 8, Lodosa. La tercera plaza es para el número 7, Castellana. En cuarto lugar, Rays City. Que a la promesa por el exterior. Se quiere meter por dentro también Calamargo. No encuentra el sitio. Ahora sí, se puede a Calamargo por fuera de Rays City en punta Nesca. Primera posición para el número 10 de Nesca. Estamos en la recta final. Últimos 400 metros. Primero Nesca. Segundo, Luchio Lelol. Nesca por la calle 1. Por el calle central, el té verde viene Luchio Lelol. Lodosa, perdón. Nesca primero. Segundo, Lodosa. Pasa al frente Lodosa. Primero Lodosa. Segundo, Nesca. Remata ahora desde atrás el número 3 de Betonia. Lodosa primero. Segundo, Betonia. Lodosa, Betonia. Por dentro se quiere colar el número 2 de Indian Drums. Lodosa primero. Segundo, Betonia. Quedan 100 metros. Lodosa, Betonia. Medio cuerpo de ventaja para Lodosa. Pasa al frente Betonia. Betonia primero. Gana el número 3 de Betonia. Segunda posición para el número 8, Lodosa. Tercero, número 2, Indian Drums. Cuarto, el número 4, Calamargo. Victoria para Betonia con la monta de Raúl Ramos. Victoria para la cuadra Modelain para el preparador Bonifacio Recio. Raúl Ramos lo primero que hace es concederle y otorgarle todo el mérito. A Betonia, a la yegua, que venía de ganar en su última actuación, que antes ya había sido segunda, que en las tres últimas carreras ha sido segunda, primera y primera. A tope de forma, sin duda. Y como le gustan estas carreras nocturnas en esta pista de arena, a la yegua, Betonia, de la cuadra Modelain. Betonia con Raúl Ramos, ganador de esta tercera carrera. Betonia, que la puso muy cara en esta, partiendo muy atrevidamente delante y a ese ritmo. Lodosa vino con fuerza con la monta de Jorge Moisés Sánchez Cuevas. Y cuando parecía que iba a ganar Betonia, que durante todo el recorrido venía en la última posición. En la recta fue sobrepasando rivales uno a uno hasta finalmente imponerse por dos cuerpos de ventaja. Incluso le sobró. Bueno, pues tenemos ya el tercer dígito también para la Quintube Plus. En la primera carrera, recordemos que ganó el número cuatro, Corcubión, en la segunda carrera. Ganó el número cinco, Valencia. En la tercera ganó el tres, Betonia. Ahí tenemos a Raúl Ramos regresando. Ganador con Betonia. Es que la repetición, como viene rematando. Como sobrepasar rivales el resto, ya iba secándose literalmente. Y viene por fuera. El resto hizo todo el esfuerzo durante el recorrido. Betonia, al contrario, Raúl Ramos la trajo relajada, la tranquilita, atrás, dormidita, sin enterarse de que iba en carrera. Y la despertó en la recta final. Arrancó, remató y consiguió el triunfo. Betonia, que no estaba tampoco entre las principales favoritas. Hablamos de dos, tres favoritos. Bueno, en esta ocasión sí que los dos favoritos de carrera, el número uno, Ritz City y Indian Drums, pincharon. Lo mejor de ellos fue Indian Drums, el número dos. Pero sin opción, sin pelear la carrera. Y quedando finalmente en esa cuarta posición. Tercera fue Indian Drums. A 7'60. A 7'60 premia y paga la victoria de ese número tres, Betonia. Repetición y este es el orden de llegada provisional de la tercera carrera. El premio Velázquez ganó el número tres, Betonia, con Raúl Ramos. Segundo el número ocho, Lodosa, en la monta de Jorge Moisés Sánchez Cuevas. Tercero el dos, Indian Drums, con Cristina Buesa. Cuarto el número cuatro, Calamargo, en la monta de Baclayanachek.